Hola amantes de la lectura, hoy les voy a hablar de un nuevo libro y este es Venganza de C.J. Torres y también les quiero recordar que este es nuestro segundo libro que hace parte de la dinámica El Libro Viajero El tema central de este libro es la violencia intrafamiliar y también la violencia hacia las mujeres pero además de eso encontramos diferentes subtemas como la homosexualidad o el exceso de autoridad podemos decirlo pues resulta que C.J. Torres nos muestra en este libro como una persona que tiene autoridad que tiene como una autoridad muy alta puede llegar a hacer lo que se le dé la gana hasta matar a una persona y con un par de llamadas ya queda limpia la escena del crimen y él queda totalmente limpio y además de esto como les dije al principio el tema central de este libro es la violencia intrafamiliar y la violencia de género pues resulta que tenemos como protagonistas a Renberto y a Katia Katia es la esposa de Renberto Renberto para meterse un poco en contexto Renberto es un policía que excede su papel de autoridad en este pueblo es quien ha hecho muchas cosas y quien con un par de llamadas se ha limpiado su buen nombre para quedar como el héroe del pueblo de donde pertenecen ellos venganza es una historia que realmente puedo decir que pasa en muchos hogares aquí en Colombia no sé si en otras partes del mundo también que supongo que sí que es muy triste que pase esto y es que en el trabajo o fuera del trabajo en la calle en las personas en este caso Renberto es un rey es un héroe es el mejor ser humano pero dentro de su casa encerrado ya en las cuatro paredes que envuelve su casa es otra persona totalmente diferente y que es una persona que abusa física psicológicamente y yo creo que patrimonialmente también a su esposa Katia es tanto así el maltrato que sufre Katia por parte de su esposo que ella solamente se puede bañar una vez al día partamos que ellos dos viven en un pueblo que hace demasiado calor entonces que es allí donde uno necesita bañarse como mínimo dos tres veces al día del calor tan insoportable que siente uno entonces Katia solamente se puede bañar una vez al día porque si Renberto se llega a enterar pues la paliza que le da es tremenda cuando ella de pronto se quiere bañar una segunda vez me disculpan si está ladrando los perros pero son los perros de la finca y bueno como les contaba Katia solamente se puede bañar una vez y entonces cuando ella se quiere bañar dos veces tiene que esperar a que Renberto se vaya y ahí sí meterse a bañar ella pero tiene que secar muy bien el piso después el piso la habitación del baño muy bien porque cuando Renberto llegue y pues se dé cuenta de que se bañó pues bueno ya saben ustedes el desenlace de esa historia además de este maltrato de que solamente se puede bañar una vez al día también ella no puede salir de la casa solamente los días martes tiene permitido salir de la casa y eso porque debe ir a recibir le debe ir a recoger unos medicamentos que necesita Renberto el resto de días de la semana ella no puede salir o sea además de que no se puede bañar más de una vez en el día además de que no puede salir que está como si fuera una carcelera que no puede salir de su casa sino solamente un día a la semana tampoco puede escuchar música o sea ella tiene que con cuidado porque le tiene el equipo de sonido con seguro con candado entonces tienen que abrirlo con cuidado cuando él ya no esté para poder escuchar música pero bajito volumen porque puede ser que de pronto algún vecino la escuche y bueno los vecinos chismosos son lo peor entonces los vecinos le pueden contar a Renberto y el final ya lo saben ustedes y además de eso también tiene que pedirle como de una forma como si le estuviera pidiendo limosna como si le estuviera rogando que tiene que darle plata para poder comprar alimentos porque pues obviamente Renberto tampoco la va a dejar trabajar entonces son diferentes tipos de maltrato que encontramos en este libro en la historia de Katia que sé que en muchas partes de Colombia en diferentes partes del mundo esta historia de Katia se refleja en muchas personas y les quiero contar que a medida que iba leyendo el libro hubo momentos en que me sentí desesperada que sufrí con Katia y muchas veces uno juzga mal a las personas juzgan mal a las mujeres que son maltratadas y es que uno muchas veces dice bueno y estas mujeres porque no hacen algo o sea salgan se hagan algo pero creo que ponerse o sea decir eso es fácil pero estar en esa situación creo que es creo que no sabemos muchas veces cómo vamos a reaccionar en una situación de estas pero resulta que Katia como muchas mujeres han conseguido una salida ella ha conseguido una salida que para mí fue una heroína aunque si fue una idea un poco loca y es que ella empieza a hacer algo con una persona que conoció gracias a estos martes de libertad llamémoslo que no les voy a decir que quiero que ustedes averigüen pero para mí es una decisión loca una decisión absurda pero es una decisión que necesitaba Katia hacer o si no no se podía salvar o si no iba a resultar muerta un día de esos de tantos golpes de tantas cosas que le hacía espero les haya gustado esta reseña recuerden que es de venganza es un libro que habla sobre la violencia de género sobre la violencia que existe de las diferentes tipos de violencia que existe hacia la mujer si ustedes en algún momento se llegan a enterar de que una mujer es violentada que por favor la animen a denunciar este tipo de maltrato o a buscar una salida para que no siga pasando esto en su vida no olviden darle like comentar compartir y suscribirse a mi canal y recuerden que para viajar lejos no hay mejor nada que el libro chau chau